Bueno, en el episodio anterior visitamos Públicos y conseguimos Todo, hicimos el 100% De esta zona Ahora vamos para la siguiente zona Que si no mal me equivoco Si no mal me equivoco Hay unas cosas Que no puede conseguir, se que tenga el de este par Y el de este par, cuando tenga yo el de este par En estas zonas, buscaré las zonas Que me faltaron y la haré Un solo episodio, bueno, aquí La haremos y nos vemos En esta playa soleada No he podido ver los comentarios De los episodios anteriores, pero Espero que les haya gustado No, amigo Porque me estoy divirtiendo Que haga fails Pero me encanta dibujarlo Purecito bichillo Que loco Mejor me vengarse Vamos a ver que me dicen los amiguitos Y la miniatura no parece Parece diferente No hay nada Este nivel Tendré que volver tarde Este plano Porque El poder Escalarlas Me lo da más tarde Y para Y para conseguir El cien porcito De aquí Pero Solo haré ese nivel Cuando tenga el poder Trataré de venir solo a por el poder Por el poder Va a ser como Un espe... Solo Hay otros mundos En que ocupan otros poderes Pero Cuando tenga ya el poder Iré también como Porque bueno Me faltaba como Un mundo Dos mundos más Como dos mundos más Y voy a jefe Y cuando haya jefe Voy a una nueva zona En esa zona Compraré el poder de una vez Compraré de una vez El poder Y vendrá Los dos niveles O los niveles Que hagan falta Que no haya conseguido Todo Entonces no se preocupen Por esos objetos Nunca lo golpeó Así De primeras Está quedando muy pegado Y no entiendo por qué Llegas 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 No lo estoy A poquillo A poquillo No dejé que me tocara En un montón de ocasiones Ese bichillo me mataba Ve que Esa chunda No las puedo recoger Todavía Esto ya llevará su tiempo Ve Que tampoco puedo subir Tú siga Tortuguita Eso Sabía que iba a pasar Ese bicho Como lo dio Uy me da una Nada Oye Vamos a seguir Por aquí ¿Cuántos nos hacen falta? Once Yo cuando tenga Ocho Cuando las tenga Vende por hablar Con el Para que yo quiga Algo más importante Nueve Acacia Todavía se está quedando Mi pegado No importa Iré por los Más lejanos Primero y luego Iré por los más cercanos Dificulta Dificulta Cuatro Curioso Iré por las Más lejanas Primero Ya que suena Más fácil Es un mojillo Por ser Lo 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 Vamos a apurarnos Porque Conseguir De hecho No es muy fácil Que digamos Tampoco Comar un poquito Y si se preguntan Si había algo Para destruir La parte Del poder Del juego No Porque Otras veces Yo he virizado Arriba Si tiene algún Etrepar O algo Y no No tiene Nada como No tiene Una Hacer solo Con el poder Del juego Listo Una Miposita Ya solo queda uno Que está Más lejos Un poquito Lejillos Pero la ventaja Es que no Muy lejos Que tampoco Vamos a apurarnos Porque el poder Está como Por aquí La última Cajilla Está como Por aquí Listo Ay Gracias 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 ¿Sabar? ¿Sabar? No Dime por qué Ya les digo Si faltan objetos Es que eso se consiga Hasta después de que tenga Yo el poder Después del Tepar Y después del Tepar Hasta la siguiente zona Malvana O sea Aquí Todavía Nada Debo ir a un lugar Donde piden eso Pero hablar de Porque no lo Verdad Verdad Debo Gracias. Salimán de playa soleado. Ay, qué lindo. Mira, amiguitos, están aquí, ya saben. Voy a ver cuánto me falta. Me faltaban 20. Me faltaban 20 joyas y 2 esmeral, esfera. Y esas 2 esferas están con la tortuga. Entonces, parece ser que ese video quedó un poquito más corto. Un poquito. Entonces voy a arrochar. Bueno, gente, YouTube, esto sería todo. Ya le digo, los que faltan se van a hacer un episodio especial. Pero cuando ya tenga el poder de tepar. Cuando ya la consiga, ya podré venir a este mundo. Entonces, nos vemos para la próxima. Adiós.